de un artista que tiene una trayectoria con diferentes agrupaciones, ha tomado la decisión de hacer su propio proyecto. Yo creo que llega un momento que uno se cansa de pagar alquiler y uno quiere vivir en su casa propia. Aplauso para recibir a mi amigo y hermano, Cacmiel. Hey, gracias, gracias. Con D, Cacmiel. Con esa presentación no hay muchas cosas que decir. Ahora, ¿te gustó esa? Sí, para que lo sepa. ¿No te cansaste de vivir alquilado, Cacmiel? ¿Verdad que sí? Sí, lo que pasa. Peñazoazo, los hijos de papá. Mira que es lo que pasa. Antes de eso, ¿tú estabas con qué agrupación? No, yo estuve todo el tiempo con Peñazoazo. En mi pueblo sí estuve con un grupo local que se llamaba Sonido Joven. ¿De dónde tú eres? De Cotuí, yo soy de Cotuí también. ¿Tú eres de Cotuí también? Sí, señor, sí. O sea, ¿qué Peñazoazo fue el que te dijo? Ven para la capital. No, no, yo vivía aquí ya. Ya hecho, me había aprobado con muchísimos grupos, con Dios, Medes, en ese momento con Benicel también. ¿Tú estuviste con Dios, Medes? No, no, no tuve con ellos, no tuve con ellos, no. No tuve con ellos. Lamentablemente. ¿Tú fuiste a un ensayo? A un ensayo, sí. ¿Y Dios me te descartó? No, me dijeron, yo te llamo, no me llames. ¿Fuiste con Ben y Isabel? Y lo mismo también. Y no te llamaron. Así mismo es. Mira, si hubiera hablado conmigo, te llamas, Bemi. Fácilmente, así mismo es. Mira, lo que pasa es que el talento, el talento es como la cisterna. La cisterna empieza a tomar agua, 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 y llega un momento que ya llega el tope. Para poder esa agua seguir cayendo, o tú abres la tapa o le quitas la boya. Entonces, eso es lo que estaba pasando conmigo. Ya empecé a hacer algunos trabajos con algunos artistas, como Johnny Ventura, Rafael y Rosario, Andy Ventura, El Neco, BNK, Maquinaria Van en Europa. Entonces, ya yo entendí que ya yo tenía la capacidad de tener mi grupo y arrancamos con este proyecto. Háblame de este tema que está sonando ahí de fondo. Bueno, mira, no hemos ido a nivel de merengue, del merengue consejero. Tú entiendes, tú un merengue que invita a los hombres dominicanos a que sacan a sus mujeres de la casa, porque realmente en la casa las mujeres se aburren. Oye, tú te pasas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes trabajando. Y el sábado y el domingo no puede darle un gusto. Sácala, llévala al cine y ese tipo de cosas. Y así tú verás cómo tu matrimonio o tu relación de pareja puede cambiar. Al final, ese es el mensaje de este tema. Ahora, Camiel, ¿tú no crees que es muy cuesta arriba para ti como figura joven dentro del merengue, que hay que decirlo, el merengue no está en su mejor momento. Yo no creo que el merengue esté en un momento malo, sino que realmente hay otros géneros musicales que han invadido el merengue y se han colocado, como es la misma salsa, el dembo, la bachata. Pero yo sé, el merengue se va a mantener. El merengue es un género que gusta en todas partes. Y yo creo que, yo siempre he pensado que cuando se hace el trabajo con calidad se quedan para siempre en el gusto de la gente. Tú tienes un tema nuevo romántico también que me gusta mucho. Sí, así mismo es. Mira, cuando tú tomas la decisión de hacer un proyecto, lo principal es tu fe. No importa en lo que tú te pongas. Tú puedes hacer, empezar un proyecto de vender pastelito en la calle, el que tú quieras. Limpiar botas, por ejemplo. Lo importante es la calidad, como tú lo hagas, como le llegue al público. Tú entiendes. Tener esto por siempre. Lo mío es la música, lo mío es mi orquesta. Y tú no puedes desmayar. O sea, esto es una cuestión, no es del que llega más rápido, sino de mantenerte trabajando. El merengue puede o no puede estar en su mejor momento, pero el merengue siempre ha pasado por crisis. Por ejemplo, los años 80, los merengueros en los años 80, todo el mundo se fue a vivir a los Estados Unidos. Claro. Pero surgieron géneros o artistas. Por ejemplo, como Coco Bang. ¿En los 80 todo el mundo se pegó en los 80? Sí, pero desaparecieron la gran mayoría. De eso queda Ruby Pérez, queda Eddie Herrera, queda Sergio Banca, pero la mayoría no está más aquí. Sin embargo, aparecieron tres muchachitos en ese momento que formaron la Coco Bang, que fue una cosa apoteósica. Y de ahí empezaron a salir muchísima gente, el mismo Peña Suazo, el mismo Quirinto Méndez, la misma Roca Banda. ¿Tú entiendes? Y sin embargo, en ese momento había música disco, había la salsa, estaba bien pegada en ese momento también. Y había muchísimos géneros pegados, tú me entiendes. La cuestión es que este es, el merengue es genérico y es el género que le gusta a la gente bailar. La República Dominicana, casi la gran mayoría del mundo, lo que conoce de la República Dominicana es el merengue. Por lo tanto, el merengue se va a mantener por muchísimo tiempo, señores. Eso es simplemente un ciclo, un ciclo, es simplemente una pausa tal vez. Mira, ¿qué pasó con ese proyecto de José Vigilo Peña Suazo, los hijos de papá, que tú eras parte de ese proyecto? ¿Por qué tú entiendes que ese proyecto no caminó? Bueno, muchas cosas pueden ser. Puede ser, por ejemplo, que es difícil mantener dos grupos. Se nos puede preguntar también a Quirito Méndez, como pasó con Rigarena también. No es fácil, cuando tú eres artista y también eres dueño de otro grupo, no es fácil. Los hijos de papá, ¿tú crees que realmente el papá fue bueno con sus hijos? Bueno, pero cuando tú formas una orquesta para cuatro muchachos jóvenes, nobles, que a lo mejor no conocíamos en ese momento lo que era ser líderes, yo creo que es más que suficiente para saber si es bueno o no. Entonces, a raíz de tú salir de ese proyecto, es que Peña Suazo dice, no, ven, que tú vienes para mi banda. Sí, yo soy un conocedor del repertorio de él, lo fui todo el tiempo, sobre todo al respeto del trabajo creo que fue lo que tuvo mucho tiempo unidos, tú sabes, y yo creo que por eso él decidió precisamente traerme al grupo, viendo que ya no podía seguir con las dos agrupaciones, decidió volverme otra vez para el grupo, hacia atrás. Tú recuerdas un tema de Peña Suazo que llamaba de todo mucho. De todo mucho. Las mujeres como tú, son las hermanas de mi gusto, porque Dios lo supo hacer, dándole de todo mucho. Vamos a hacer un balance a ver si los muchachos, que vienen breve, Camiel viene con la banda aquí a hacer la presentación, entonces vamos a hacer un balance a ver si los muchachos ya está listo, viene ahí, Freddy, dame, Freddy, dame un la menor o un la menor. Vamos a ver, un la menor, Félix. La menor, la menor. La menor, vamos a ver. Y espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Y espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos a la flagia de lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos, primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Y espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Y espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Y espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Bueno, en breve, ahí está en pantalla. En breve, en Otro Way, Catmiel, con nosotros, en breve, en Aquela Cosa. Catmiel, en Otro Way. Catmiel. 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 Catmiel.